No te ha ido el matrimonio, por ahí nomás para que vean, se aceptó, eh que padre, muchas felicidades, Dios me bendiga, claro que si, claro que si, muchas felicidades, muchas, muchas felicidades a los novios Y para que bailen esta canción bonita por ahí, de verdad les deseamos lo mejor, lo mejor, beso, beso Para que bailen Te prometo que el domingo, haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia, para ser adentro dueño Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos Te orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos Y pretendiendo que ha estado, haremos una promesa Que vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando vemos ese Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores que par de alianzas De no quitarnos jamás Ese padre adiós Con nuestros nomes De amados Ese padre adiós A la luz Enamorado Ese padre adiós Con nuestros nomes De amados A ese padre adivio A mi enamorador A ese padre adivio Con nuestros hombres de amor A ese padre adivio Amor, amor, amor A ese padre adivio Con nuestros hombres de amor A ese padre adivio Amor, amor, amor A ese padre adivio Con nuestros hombres de amor A ese padre adivio Amor, amor, amor A ese padre adivio Amor, 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 amor A ese padre adivio Amor, amor, amor Es una felicidad Que no lloren Felicidad Que no lloren de lloren Claro que sí Es una felicidad enorme La que están sintiendo Esta linda parejita Muchas felicidades Que no les diga Y que sea bien bonito Su matrimonio Felicidades Gracias por ir A toda la gente Que nos acompaña En esta En esta bonita tarde Por aquí Sigo testigo de cosas Establemente Establemente Está llenando Todos están llenando Por aquí Ah, qué bonito Qué bonito Qué bonito es Establemente 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 De todo el mundo Chihuahua Chihuahua Vámonos pues Con una cumbia Para que lo aban Los novios Hombres Vayan Vámonos 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 Y dice Si sale Sube Bien chido Botecito Que suene Vámonos 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 Un barrio de historia, toda esa persona Todo el barrio siento que da todo luchona Todo el barrio siento que da todo luchona Su marido dice que no sé que se condena De algo en el lugar que se hace con el diseño De algo en el lugar que se hace con la batería Se va a cantar con la primera canción Y la cana de luz al baileador Y la cana de luz al baileador No quer 99% y la cana de luz al baileador De algo en el lugar que se hace con la otra canción De algo en el lugar que se hace con laortex Y la cana de luz al baileador Y la cana es un con el punto Y la cana es un con el 1944 Y la cana de luz al baileador De acá no sé qué Y la cana es un con el ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!